¡Ey! Bueno, pues no sé, hay que ir sacando Hay que ir sacando jugadores, de hecho ahora mismo Vamos a mirar cuántos hay en venta porque es que no tengo ni idea Tenemos en venta ahora a Im Tenemos en venta a Tonali, tenemos en venta a Manu Vallejo Y ya está, bueno, tenemos tres jugadores en venta A ver, no es mucho, pero bueno, son tres jugadores que tienen que salir, ¿no? del equipo Además de eso, ¿qué tenemos hoy? Pues tenemos una negociación por Yago Palacio, ¿vale? Vimos que Yago Palacio se acababa contrato en seis meses y tiene menos de 23 años Lo que quiere decir que lo puedo fichar en este mercado La cosa es que el Dortmund me ha pedido unas cantidades que yo creo que no son normales Me ha pedido unas cantidades, me pedía 70 millones El Dortmund me pedía 70 millones por este jugador Al final, llegamos a 55 y lo ha retrasado, no sé en qué va a acabar eso Pero el Dortmund pide unas cantidades que no son normales Y que no voy a pagar por un jugador que acaba contrato en seis meses, ¿vale? Por mucho que se le puede sacar beneficio, a ver, se le puede sacar beneficio si lo saco por 50 Teniendo 53 de valor, no se lo ficho por 70 Si lo ficho por 70, el beneficio no existe, ¿no? Y después, aparte de eso, pues tenemos a dos jugadores fichados Vimos que había, bueno, había como tres jugadores así que eran los más destacados Que eran Alexander Arnold, Karamo y Ricky Puig Y nada, pues he fichado a dos de ellos Alexander Arnold de momento no lo he fichado Porque solo tenemos un hueco en plantilla Bueno, de momento quiero reservar ese hueco, ¿vale? Por si acaso Así que nada, fichamos a estos dos jugadores que vendrán gratis la próxima temporada Ya los venderemos Tienen ese puesto cláusulas y todo eso Y nada más, comenzamos el episodio, ¿vale? La idea de hoy es vender a los jugadores que sobran Ceder también a alguno que otro Y bueno, pues vamos a comenzar Vamos a comenzar Tenemos partido contra el Tenerife En la Copa del Rey Vamos con el equipo suplente, evidentemente Y por cierto, teníamos algo con Swolves Una cesión, ¿no? Sí, teníamos una cesión del Inter A corto plazo Vale, estábamos esperando Vale, vale Estábamos esperando al Dortmund a ver qué contestaba Vale, pues vamos a por el Tenerife, ¿vale? Vamos con el equipo suplente Sigue Skriniar lesionado, entiendo Sí, sigue Skriniar lesionado También está Roberts Lesionado, así que dentro del equipo suplente juega Swolves Y juega Quentaito Tenemos jugador no disponible, ¿quién? Roberts Vale, estaba Roberts aquí Porque es que no teníamos un cuarto portero Vale, pues vamos contra el Tenerife Vamos contra el Tenerife, la Copa del Rey Vamos con el equipo suplente Entiendo que vamos a ganar al... Al Tenerife A ver, entiendo que vamos a ganar al Tenerife con este equipo Entra Donnarumane Banquillo Y marca Valerio Vázquez el primer gol Empata Moore Taylor ¿Quién es ese jugador? ¿Por qué marca al Tenerife? Grandes preguntas que de momento no tienen respuestas Empate a uno con el Tenerife Mitchell el segundo Bueno, pero es que tiene que venir el segundo El tercero y el cuarto, ¿no? Para intentar cerrar esta eliminatoria ¿O qué? 2 a 1, tío ¿En serio? Flipando me hallo 2 a 1 Contra el Tenerife En casa Deja la eliminatoria bastante abierta Demasiado abierta El Dortmund insiste en 66 millones Mira, yo voy a... Mira, ya sin guardar y sin nada Voy a intentar bajar eso A 58 Menos de 60 Si no es por menos de 60 Yo a este jugador no lo ficho, sinceramente Y ya por... Y ya por estas cantidades Realmente estamos pagando bastante Teniendo en cuenta que cada contrato Eh... Vamos con 58 Le he puesto 56 800 No he hecho ni caso 58 200 Mi última oferta va a ser 59 800 Menos de 60 Va a ser mi última oferta, eh Si acepta bien Si rechaza Pues adiós Adiós muy buena Pero es que... Joder, es que justo... Justo acepta, tío Es que no sé por qué pensaba Que iba a aceptar clarísimamente Esa cantidad Y... Y sí, efectivamente Aceptado A ver ¿Podría venir a este jugador Por 59 millones 800? Sí ¿Se le puede sacar un beneficio real A Yago Palacios? Sí Sí, yo creo que sí Vale, yo creo que sí Porque es un jugador Que viene por 60 millones Y no 22 años, eh Hablamos de que tiene 22 años Eh... Hablamos de que es un jugador Que en principio Viene ahora En el mercado de invierno Por lo que el próximo verano Yo debería poder venderlo, eh No sé hasta qué punto Esto es así Pero yo creo que En el próximo mercado Yo podría vender a este jugador Yo podría poner a este jugador Transferible Eh... Quizá no es la mejor opción Quizá no es la mejor opción Pero es un jugador que Es que... A ver No estoy seguro Porque... Eh... Yo no puedo fichar a jugadores De un mercado a otro Por ejemplo Ya lo vimos con un Titi, ¿no? Me ficharon a un Titi en invierno Y yo el verano siguiente No podía fichar a un Titi Tuve que esperar a invierno, ¿vale? Yo no puedo fichar a un jugador Hasta que no pasa un año De que está el jugador en ese club Pero yo puedo venderlo Cuando lleva seis meses solo No lo sé Si vienen en verano o no Si vienen en verano o no Ya lo tenemos comprobado Porque hay jugadores Que hemos fichado Al principio de temporada Y que ahora en invierno No los puedo poner transferibles Pero si vienen en invierno Lo puedo poner transferibles El verano siguiente No lo sé No tengo ni idea Es que no tengo ni idea, eh Es que no tengo ni idea, tío Vamos a guardar la partida, ¿vale? Vamos a guardar la partida Y vamos a ir a por palacios Oye Es un jugador que vuelve a casa No va a ser titular No va a ser suplente Va a ser, eh Bueno, va a ser jugador Jugador de beneficio Jugador de sacarle beneficio Eso es lo que va a ser Yago Palacios En su corto paso por el club Porque espero que sea corto Espero que sea de seis meses Espero que en verano ya Saquemos a este jugador del equipo Eh, vale 59.800 Tiene 53 de valor Yo creo que se le puede poner Perfectamente 80 millones en la usura Yo creo que 80 millones en cláusula No es una locura Y es algo que pueden pagar Incluso más, eh Incluso más Pero yo creo que con 80 millones en cláusula Vamos Vamos a ser bastante correctos Eh, rotación Sí, venga, rotación Rotación, perfecto 5 años Vamos a ver si el juego me pone una cláusula Que sería Sería interesante, eh No, no me la pone Hablo de 80 Yo creo que se podría llegar a pagar 100 millones por este jugador Perfectamente, eh No me parecería una locura Que pagase 100 millones Por este jugador Eh, lo dicho No es una locura Vale Si el juego Si el juego la viese muy alta Me pondría una cláusula Eh, más baja Pero no No me pone una cláusula más baja Porque Porque no Porque no es Porque no es una locura Lo que he puesto Vamos a ponerle 120 Y me va a rechazar, vale Me va a rechazar, eh Es obvio que me va a rechazar Sí, es insultante Eh, sabía Sabía que iba a rechazar Sabía que iba a rechazar Pero es que No sé ¿Qué soy adivino yo? Pues sí, realmente soy adivino Eh, porque he dicho que iba a rechazar Y ha rechazado Pero no, no, no A ver, no En serio No soy adivino No soy adivino Le he puesto 30.000 más De lo que cobro ahora mismo Y me rechaza ¿Cuánto tiene que cobrar? No sé cuánto tiene que cobrar No lo sé No lo sé Le pongo más de lo que cobro ahora mismo Y me dice que es una Que es insultante Pues Pues sí me lo tú Pues sí me lo tú ¿Cuánto tengo que cobrar? En vez de rechazarme Y decirme que es insultante Dime, mira, pues quiero cobrar 180 O quiero cobrar 420 Pues me dices Quiero cobrar 420 Y ya yo decidiré Si te pago o no Pero no me digáis Que es insultante Y rechaces, tío Es que las negociaciones son una mierda Después preguntáis ¿Por qué guardas la partida? Guardas la partida Por cosas como esta Le estoy ofreciendo 30.000 más De lo que cobro ahora mismo Y coge y me rechaza Sin darme opción De negociar más Pues por eso guardo Porque si no yo ahora Tendría que esperar una semana Y ya no solo tendría que esperar Una semana Tendría que esperar una semana Y tendría que volver a negociar Con el Borussia Dortmund Una cantidad por el jugador Que eso también es algo Que está mal hecho Es que son Son cosas que Que vayan de la E Tiene Tiene cosas Las negociaciones Que es que Es que están mal hechas Que es que están mal hechas Sin más 120 rechazados Voy a ponerle 160 Vale, voy a ponerle 160 y 1.600 Y aquí Vamos a llegar a 185 No, si es que Si es que Claro Si es que quieres cobrar Si es que quieres cobrar El doble Es que Es que el problema no es mío Es que el problema es este tío Que quiere cobrar el doble Llego Palacios Que llega al equipo Vale, Llego Palacios Llega al equipo Cláusula de 100 millones Y equipo lleno Vale, ya Con esto Aquí no se puede hacer ya nada más A ver Palacios ¿Qué hacemos contigo? No podemos hacer nada contigo Evidentemente acaba de llegar Lo que sí Espero que En verano Podamos venderlo O podamos ponerlo transferible La cláusula la va a tener Así que la próxima temporada Se podría ir con cláusula Vale, se podría ir con cláusula Yo tengo jugadores Ahora mismo Que no se pueden vender Que no puedo poner transferible Mejor dicho Pero son jugadores Que tienen cláusula Y se podrían ir Ya que se vayan o no Pues Depende un poco más Del juego Palac cedido Palac cedido ¿Eh? Palac cedido El Manchester United Me parece Bueno, me parece correcto Y Swalls Que Hemos llegado a un acuerdo Para cederlo A corto plazo Al Borussia Dortmund Manu Vallejo Os tengo que comentar Una cosita Y es que Manu Vallejo Ha rechazado irse Al Al Mainz Creo que es ¿No? No, es el Aintrans Eh No sé Confundido de Aintrans Al Mainz Eh Manu Vallejo Ha rechazado irse Al Aintrans Eh Creo que eso no lo habéis visto Porque eso fue En el cambio de episodio Creo Y Y la verdad es que no lo entiendo No sé Porque No sé por qué rechaza irse No sé Espero que la real sociedad Así se vaya Espero que Manu Vallejo No se convierta En un jugador pesado Tienes 28 años No eres el típico Que subo del filial Con 22 años Que no se quiere ir Eres un tío ya De 28 años Y si estás aquí Que no juegas Ni un solo partido Vete Vete No te vayas a poner pesado ¿Sabes? Te quería el Aintrans Que es un buen equipo Y ahora te quiere la real sociedad Vete por favor Vale Y ahora Y ahora Después Darle estos consejos A Manu Vallejo Vamos a mirar un momento Las plantillas de Inter de Milán Y de Borussia Dortmund Vale Vamos a mirar las plantillas Para ver qué importancia Tendría Nuestro Defensa central Aquí sería titular Por delante Van Heusen Vale 80 de media Y 84 Son los dos centrales Y en Alemania En el Borussia Dortmund ¿Qué competencia tenemos? Udo Udo Kai 84 Debrich 85 Tiene menos competencia En el Inter de Milán Por lo que voy a aceptar La oferta del Inter de Milán No voy a rechazar La del Dortmund Pero de primeras Voy a aceptarla Del Inter de Milán Bueno Sí Realmente Sí voy a rechazar La del Dortmund Es que en el Dortmund No va a jugar Sí, sí, sí La del Dortmund La voy a rechazar Vale, ahora tenemos un detalle Tenemos una cosita Que es Payak Que se va cedido Tiene ya 86 y media Tenía ya más de la media De los suplentes Y bueno, pues Existía esta posibilidad De que se fuese cedido Se ha ido cedido Jugador sustituto de Payak Jugador sustituto de Payak A ver ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la opción Gitane Que es un jugador Que no puedo vender Y que no lo veo una tontería Tenemos la opción Gitane Y no lo veo ninguna tontería Aunque lo más normal Es poner a la Magatari Mani Que es un jugador Que sí que va a tener recorrido En la plantilla Vale, entonces voy a poner A Magatari Mani Pero Gitane, ojo Vale, Gitane, ojo Porque podría Podría tener ahí Su importancia Yo creo que lo más Lo que deberíamos hacer Es ceder a Magatari Mani Y quedarnos con Y quedarnos con Gitane Ya que Gitane No lo puedo vender Yo creo que sería Lo más lógico Pero claro Para eso dependemos De ceder a Magatari Mani Y eso pues No sé A ver, puede pasar Que ha quedado todavía Bastante mercado Bueno, vamos a avanzar un poco Tenemos partido Contra el Valladolid Y sinceramente No sé cómo plantear esto Porque es que La victoria de antes Sí, hemos ganado Pero no me convence No me convence nada No me convence nada Ese 2-1 Contra el Tenerife Yo no sé cómo va a estar El partido de vuelta Vamos a ir con los titulares Antes han jugado Los suplentes en Copa Vamos a ir con los titulares Y veremos ahora Para el partido de Copa Yo creo que van a jugar Los titulares otra vez Porque es que no lo veo Nada claro Es que tío A ver qué pasa hoy tío A ver qué pasa hoy tío Que nos ha marcado antes Un gol del Tenerife en casa Ahora nos ha marcado Otro del Valladolid A ver qué pasa A ver qué pasa ¿Sabes? A ver qué pasa Con los equipos pequeños Aquí marcándonos en casa Gabriel Jesús ha marcado uno Gabriel Jesús Que marca otro del penalti Vinicius Que hace el tercero Mignanelli se ha lesionado Por cierto 3-1 3-1 3-1 Y al carrer 3-1 y al carrer El Valladolid Pero no eh No me está convenciendo tío Nos ha marcado dos goles en casa Equipos a priori Bastante Inferiores Mignanelli una semana fuera Mignanelli una semana fuera En el mes de enero Que es cuando más partidos hay Es que es increíble tío Es una semana Que es Un tiempo de lesión ridículo ¿no? Puede parecer Pero no no Es una lesión Importante ¿no? De una semana Se pierde el partido de Copa Y se pierde seguramente El siguiente de Liga Y ahora mismo Tenemos a screenar fuera Si no tuviésemos A screenar fuera Da igual Pero Es que también tenemos A screenar fuera Premio al manager del año Anda mira Pues muchas gracias Roberts Recuperado Y Kenta Ito Con oferta ¿Hasta qué punto Deberíamos aceptar Una oferta Por este jugador? Ahora mismo Está el suplente Por la lesión de Roberts Pero es el tercer portero Tiene ya 85 de media Y la progresión Que va a tener No le va a permitir Ser Titular Vale Tiene potencial De toda una joven promesa Que no estaba él Pero no es suficiente Vamos a pedir 60 millones Por él Vale 60 millones Y de mínimo 52 y medio Vamos a pedir Estas cantidades ¿Vale? Y si el Everton Quiere pagar Pues se llevan al jugador Es que es un jugador Que como digo Está ya Al máximo De suplente En caso de que Roberts Saliese excedido Sería el portero suplente Pero ¿Va a salir Roberts excedido? No lo sé De momento no ha llegado Ninguna oferta Entonces es complicado saberlo Bueno Aquí el Lyon y el Chelsea Que veis que ofrecían 44-45 63 ofrece El Leipzig Y puedo pedir Hasta 86 Voy a pedir 85 No me parece una locura No me parece una locura Si Si miráis las ofertas Que ha habido Y todo eso Los traspasos que ha habido Se han pagado 80 millones por jugadores De esta media De 85 de media De hecho os lo puedo enseñar aquí Estos son los últimos fichajes No Vamos a ver Los fichajes más caros Y aquí lo vais a ver Como se han pagado Por Korich No Korich Tiene 88 de media ¿Vale? Pero tío 86 de media 82 millones Eh Kovacic Bueno Kovacic Tiene 88 Pero tiene 31 años Pelegris 70 millones Y tiene 86 de media Se han pagado Grandes cantidades Por jugadores Que tampoco son para tanto Por eso os digo Que no me parece una locura Eso Bueno Los más caros Del mercado de invierno Veis ahí Que Palacios Está el primero Espero que lo superen No me gustaría Que Palacios Fuese el fichaje más caro ¿Suelves cedido Al Inter de Milán? Vale Pues entiendo Que ahora En el Inter de Milán Este jugador es titular Ya está en el Inter de Milán De hecho voy a mirarlo De hecho es que Voy a mirarlo ¿Este jugador Está de titular? ¿O qué? Este jugador Tiene más media Que el central Que teníais antes Vamos a pensar Que acaba de llegar Vamos a pensar Que acaba de llegar ¿Vale? Vamos a pensar Que acaba de llegar No vamos a pensar Mal todavía A ver Con la lesión Bueno Con la salida De Swolves Ahora mismo Cardoso es el que Se posiciona Como quinto central Cuidado Vamos a dejarlo En cuidado Vale Pongo a Robert Che de Blanquillo Y se me olvida Quitar a Mignanelli Soy grande A ver Mignanelli Hay que quitarlo Vamos a poner a correr Muy flojo Que estamos hablando Del Tenerife 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 La vida real Está en segunda división Creo que aquí está En primera Pero igualmente Es el Tenerife Con un 1-0 El Tenerife Nos echa Más nos vale Marcar un gol Cuidado con el factor Casa Cuidado con el resultado De la ida Necesitamos un gol Estamos aquí Un poco de cachondeo Pero es que esto Como marca el Tenerife Nos vamos a la mierda Ya habría Jesús Que marca Y ahora mismo El Tenerife Tendría que meter Dos goles Para forzar la prórroga Se empieza a quedar Sin tiempo Se empieza a quedar Sin tiempo Ojo al gol doble Que se viene Ojo al gol doble No se viene gol doble Vale, ganamos 0-1 Vale, bien 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 Ha habido Ha habido un poco de miedo Ha habido un poco de miedo Por mi parte Pero hemos conseguido Pasar la eliminatoria David Navas David Navas No está en venta No está en venta Ni tampoco cedible David Navas Es imprescindible En este equipo Ahora Y lo será en el futuro Acuerdo para la venta De Tonali 85 millones A ver Espérate Porque muy rápido Han pagado Estos 85 millones Probemos con más Probemos con más A ver hasta donde llega Joder Que rápido Han llegado 85 millones Por Tonali Vale Pues ahora con Tonali No habría que hacer nada Amagata Arimani Se quedaría en el equipo Y Guitane Pues también tendría ahí Su participación Y Tonali Que bueno Ya tenía 86 y media Ya bueno Pues había superado El 85 Y podía salir Tampoco es un jugador Con progresión Para ser titular Así que nada Payaxi Payaxi Por eso Payaxi Ha ido cedido Y Tonali Se va a ir traspasado Vale 100 Casi 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 Se ha intentado Vale Se ha intentado Se ha intentado Vamos a bajar a 90 90 90 90 Bueno Pues 90 Pues 5 millones Más que le metemos Igual podría haber sacado más Pero bueno Da igual 90 millones Está perfecto Tonali 90 millones Jugador que vino joven Vino Vino joven Vino joven Y bueno Pues ha tenido una gran progresión Tiene 86 y media Y se va a ir por 90 millones Y con eso en principio Pues dejaríamos de tener El fichaje más caro De este mercado Y pasaría a ser Bueno Pasaríamos a tener La venta más cara Y el fichaje más caro Realmente Si Los dos primeros Los dos primeros Trapasos serían nuestros Realmente Vale Partido contra el español Vamos a ver Que nos ha tocado la copa Nos ha tocado el Villarreal Villarreal Vamos con los suplentes O que Contra Villarreal Villarreal ahora mismo No está en su mejor momento Y lo digo Porque no está entre los 6 primeros Básicamente Vamos a ir con los titulares Contra el español Y los suplentes Van a tener Una nueva oportunidad Vamos allá Corraldo Santoso Que repite como central Mignanelli Creo que no estaba al 100% Y Artur 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 No sé cómo se pronuncia Artur Vamos a decir Artur Marca el primer gol Ganando el español De momento Con un gol De un exjugador Del Barça Gabriel Jesús El segundo Gabriel Jesús Está en un estado De forma espectacular Ha hecho un doblete Ha marcado antes al Tenerife Otro gol ahora Va a llegar Jesús Está finísimo hoy 0-2 Victoria contra el español Y cerramos la primera vuelta Como líderes Y con 44 puntos Si no me equivoco Entrenamiento 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 Pues estos mismos Estos mismos No vamos a cambiar nada Cardoso 73 Cardoso es importante que suba Sobre todo ahora Que está lesionado a Skriniar Porque ahora mismo Es el quinto Ahora mismo Con la lesión de Skriniar Es el cuarto central Esto fuera Esto fuera Y vamos al partido Contra el Villarreal No sin antes Ajustar ya un poco aquí La alineación Mignanelli está recuperado Skriniar sigue fuera Vale Mignanelli entra por ahí Y poco más Poco más La verdad No hay mucho más que ver Y en la suplente La suplente Si que puede ser Que hagamos algún cambio Cardoso es zurdo ¿Verdad? Si Sabía que era zurdo Ah Que correo Aldo Santoso también Pues nada Pues Pues así Se va a quedar en la derecha Igualmente Y aquí en el banquillo este Pues si habría que quitar jugadores Habría que quitar Básicamente a Lucas Estoy mirando Estoy mirando Que podría poner por Lucas Vamos a poner a Palacio Por ejemplo Que no se Vamos a poner a Palacio Por ejemplo Que no se Por ejemplo Ya ya Da igual Y ahora estoy mirando No sé quién sería el defensivo Si sale Tonali Gitane evidentemente no Que es MCO Supongo que pondríamos a Neuhaus Quizá como defensivo Con a Magata Arimani por izquierda Y Gitane por derecha Supongo que sería Supongo que sería la fórmula que En la que jugásemos En caso de que salga Tonali Que tiene toda la pinta De que sí De que va a salir De hecho está el acuerdo cerrado Solo falta que el jugador acepte Y se vaya Al Leipzig Oye Que podría rechazar Que podría rechazar Partido contra la Villarreal Copa del Rey Vamos a ver qué tal Corraldo Santoso Que bueno pues No para de jugar Lleva tres partidos seguidos con este A Magata Arimani Que por fin Forma parte del equipo suplente Ha tenido que esperar Ha tenido que esperar Pero llega su momento Y Quentaito Que va a tener su oportunidad Por delante de Roberts Pues sí Pues sí Pues va a tener la oportunidad Porque Roberts Sigue un poco tocado Y Quentaito Nos ha dado mucho al equipo Sobre todo la pasada temporada Y esta temporada Bueno Con la llegada de Roberts Y la no salida de Roberts Cedido Se ha quedado como tercer portero Y mira Vamos a darle un partido más Tío Que aproveche bien la lesión Bien Aprovechalo bien Con un gol En contra de Lewis Empezamos perdiendo La eliminatoria Contra Villarreal Importante marcar gol fuera Vale Si marcamos gol fuera Mmm Nos acercamos Al passer realmente Importante un gol fuera Importante un gol fuera Importante un gol fuera Tío ¿Dónde está hoy el equipo suplente? ¿Dónde está el equipo suplente hoy, tío? Qué flojo el equipo suplente hoy No sé qué ha pasado hoy Con el equipo suplente Pero flojo Flojo, flojo Tonali 90 millones vendidos 72,645 ¿Por qué esa cifra tan rara? ¿Hemos llegado a un límite De presupuesto o algo? Se han dado una cifra ahí Un poco rara No parece que hayamos llegado A ningún límite Ni nada En fin Ito Kenta Ito ¿Qué hacemos contigo? 52,900 Llega el Everton Vale Vamos a intentar Que eso suba Y Kenta Ito Que bueno Pues ha podido tener Su despedida con este partido Eh... No sé Igual ha hecho un partido Hace hoy Pero le ha marcado gol Yo lo que sé Es que le ha marcado gol Es lo único que sé Kenta Ito ha podido tener Su último partido Vamos a ver Cuanto Le podemos sacar al Everton Por este jugador Que vino del Barça Se lo robamos al Barça Y bueno Pues ha tenido ahí Una pequeña progresión Las 85 de media Se podría aprovechar un poco más Pero bueno Si la oferta es buena Que lo es Porque va a llegar a 60 millones El Everton Pues entonces Hay que dejarlo salir Kenta Ito parece que va a salir Del equipo Parece que Tonali Bueno no Parece no Tonali ha salido ya Y aquí vamos a ver Porque yo creo que vamos a hacer Lo que decía Neuhaus aquí Amada Panimani Que entre por izquierda Y por la derecha Va a entrar Gitane Vale jugador Bueno jugador que está ahí Sin más Que no puedo vender Porque otros cambios Se nos mete el jugador de banda Valeria Másquez No lo voy a mover de ahí Y Dabo puede jugar De medio centro Claro A ver Estoy pensando Para meter a alguno De estos jugadores Interesantes A Palacio no lo voy a meter Evidentemente Porque es un jugador Que queremos vender Pero para meter a Sandberg Es que Sandberg Es delante de lo centro Vecino también Es delante de lo centro Sandoval Podría jugar de MFO Pero tiene un 80 de media Vamos a dejarlo así Vale Vamos a dejarlo con Gitane Dentro Y fuera A ver Dentro y fuera Dentro Gitane Y fuera De aquí De no pensar más En lo que vamos a hacer Voy a poner a Rauljo Ferreira Por ahí Por ejemplo Y Nos vamos aquí Nos vamos en la alineación Y llevamos ya 25 minutos De ese vídeo Podría seguir un poco más Vamos a Vamos a seguir un poco más Vamos a avanzar Por lo menos hasta el día Del Valladolid Y vamos a ver Si una oferta final Si hay una oferta final O si hay algo Oferta por Magata Animani Ahora sí que No puedo aceptar una oferta Por este jugador Porque es que no hay Es que no hay sustitutos Ya no me quedan más jugadores Y además ahora va a ser suplente Ya Realmente no hay necesidad De ceder a este jugador Va a ser suplente No tiene 85 de media Ni 86 Ni nada Así que este jugador ya No necesita irse cedido De hecho Vamos a rechazar Y lo vamos a quitar De De la lista de cedibles Que supongo que está Sí Lo vamos a quitar De la lista de cedibles Porque ya este jugador No tiene por qué Salir del equipo Vale pues nada más Vamos a avanzar Hasta el día del Valladolid Más cosas tío Vale pues si hay más cosas Vamos a ver más cosas Acabo de quitar a este jugador De cedible Y me llega otra oferta Ya la rechazaré Vale Espero que os haya gustado Este episodio Lo vamos a dejar por aquí Sabéis que si es así Si os ha gustado Podéis dejar un like No sé que estoy diciendo Vaya final más desastroso Da igual Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!